Como estaba anunciado la agenda, la idea era también un poco hablar, ustedes ya están terminando este año de la conga, muchos de ustedes estaban empezando su segunda reunión a fría, algunos terminaron a la reunión a fría y estarán pensando un poco en qué viene después, qué voy a hacer, y eso es muy enorme. Entonces la idea de nosotros, en general, no solamente con este panel, pero siempre ha sido, además de los elementos teóricos, de las herramientas, física de sitios en complejos, física de altas energías, de las herramientas de ciencia de datos e instrumentación, para nosotros era importante darles una red en la cual pudieran conocer, porque tanto dentro como fuera de la academia, las redes son muy importantes en su desarrollo profesional. Y eso nos motiva a tener hoy un panel de discusión sobre las perspectivas de empleo y desarrollo profesional dentro y fuera de la academia. La manera que lo quisimos hacer fue indicando a tres personas que han seguido, hicieron sus doctorados, dos de ellos en física de partículas, una de ellas en sistemas complejos, y ellos contarán sus experiencias, cuál ha sido su carrera profesional, cómo llegar a donde están ahora, cómo son sus actividades del día a día, y que tengan la oportunidad de discutir con ellos, ¿ok? Hacernos las preguntas que han querido hacer. Y posteriormente, al final de la presentación, al final del panel, también daremos unos links con algunos recursos que pueden utilizar para la búsqueda de trabajo, bien sea antes de FHD o cuando estén buscando FHD, si eso es lo que quieren hacer. Bueno, estos son los tres panelistas, hoy tenemos a Josefina, Carlos y Viviana, no sé si ustedes quieren compartir su imagen, aquí tenemos una foto de los que pueden ver en la pantalla, pero no sé, vamos a empezar con Josefina, quizás, para que Josefina se presente a sí misma, ah, que los vemos en otro lado. No, no los vemos, ahí está, allá. Sí, déjame compartir. Sí, déjame. Bueno, sí podemos dejar de compartir. Entonces, para empezar, Josefina, Carlos y Viviana van a hablar unos tres, cuatro minutos sobre, se van a presentar, van a hablar sobre sus carreras, y luego de eso podemos pasar a la parte de preguntas. Sí, ahora sí ya están ustedes aquí, podemos verlos. Hola, muchísimas gracias. Hola. Un placer verlos. Hola. Hola, niñas, hola. Tanto tiempo. Uy, sí, muchísimo. Sí, sí, ya son tantos años, chicas. A ver, no sé, ¿quién quiere empezar? Yo prefiero que empiece otra persona más, que tenga un niño de tres años en negociación de quedarse dormido. Me conviene que haya otra persona. No hay problema. No tengo ningún niño por dormir. Bueno, si les parece, empiezo hablando un poquito, como decía Reina, presentándome. Yo soy Josefina Alconada, soy de Argentina. Hice mi licenciatura en física en la Universidad Nacional de La Plata, y cuando estaba terminando mi licenciatura, yo me iba a dedicar más a la fenomenología, pero tuve la oportunidad de ir a la Summer School del CERN, y ahí un poco me cambió el panorama y decidí cambiar de rumbo y empezar a trabajar con el experimento ATLAS del LHC. Terminé mi licenciatura justamente trabajando para ese experimento, y en el 2012 empecé mi doctorado. Y en ese momento todavía no había Higgs, recién había evidencia de la existencia del Higgs, o sea, menos de tres sigmas. Así que era todo muy efervescente, súper exciting. Y fue en esa partícula que yo basé mi PhD, estudié las propiedades del Higgs en el canal de decaimiento de dos fotones a dos fotones, estudié el spin, un poco la paridad, y la sección eficaz. Cuando terminé mi doctorado, en el 2017, empecé un postdoc, también haciendo estudios siempre con los fotones, y después en el 2018 empecé otro postdoc en la Universidad de Tel Aviv, ahí cambié bastante el rumbo, empecé a hacer física más dedicada a los leptones TAUS, por un lado hacía análisis de búsqueda, que involucraban a TAUS en el estado final, y por otro lado estaba a cargo del trigger de TAUS. No sé si quizás alguno de ustedes se acuerda, o estuvo presente hace unos meses, en enero del 2020, que di una charla junto con Fernando de Data Acquisition para este mismo programa, así que un poco eso es lo que yo hacía. En diciembre del año pasado, del 2020, conseguí una posición permanente en Argentina, de nuevo en La Plata, que era lo que yo quería como investigadora, y al poco tiempo que volví, me di cuenta que quizás había dedicado un montón a la academia, pero que ya no era lo que quería hacer, la academia uno la ama y le da toda su vida, pero a veces es una relación muy particular, y decidí que quería otro desafío, y cambiar un poco, y abrí Linkedin, y hablé con algunos amigos y amigas que habían hecho esta transición, y busqué un trabajo como científica de datos, porque lo que nosotros sabemos hacer es analizar datos, ya sean de la naturaleza o de otras cosas, y al poco tiempo estaba entrevistándome con algunas empresas, y en mayo me mudé a Estocolmo, y ahora soy científica de datos en una productora de música que se llama SNAFU. Así que bueno, esa es mi introducción. Gracias, Josefín. Yo creo que tocas un punto muy importante, de nuevo, las redes. Las redes son importantísimas dentro y fuera de la academia, y creo que a todos nos ha pasado buscando un postdoc, buscando un doctorado, buscando un trabajo fuera de la academia, y siempre hacemos un llamado a las redes, a la gente que conocemos, para saber cuáles han sido sus experiencias, y poder guiarnos de una manera un poco más, con más información. Gracias, Josefín. Viviana o Carlos, ¿quién quiere seguir? Por mí está bien. Se durmió. Me lo puedo gritar. Vale, chicos, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me entusiasma que estén reunidos en la UIS, una universidad que quiero muchísimo, por supuesto. Yo soy Viviana, Viviana Viña, soy colombiana, nací en Valledupar. En el 2009 me gradué de física en la UIS también. Hice mi tesis en el Grupo de Relatividad General. En ese momento estaba convencida de que nunca abandonaría la academia, porque siempre he sido muy estudiosa y me encantaba la universidad y el ambiente universitario en general. Después de graduarme, me fui a la hermosa ciudad de Mérida, en Venezuela, a la Universidad de Los Andes, a hacer mi maestría, también en Relatividad General. Otro día hablábamos del buen vividero que era Mérida y de la calidad de los profesores de allá. Durante mi maestría tuve la oportunidad de ir a un congreso de sistemas complejos que organizaba en ese entonces el profesor Mario Cosenza y quedé flechada. La universalidad de esos sistemas y, por lo tanto, la interdisciplinaridad de ese área de investigación me encantó. Y a pesar de que yo estaba muy enamorada de la matemática, de la relatividad general, quería que trabajara como en un área que tuviera más aplicación. ¿Verdad? Así que cuando terminé la maestría, me tomé un tiempo para explorar otras áreas. En la ULA, en ese momento, no sé hoy, pero en ese momento había un repertorio de profesores de muy alto nivel. Reina y Joani lo pueden confirmar. Y bueno, entonces tuve la oportunidad de explorar la física de partículas, de altas energías, etc. Pero en cierto momento decidí que quería trabajar en el grupo de sistemas complejos, ya que venía coqueteando con ese área de investigación ya hacía un tiempo. Entonces le pregunté, hablé con el profesor Mario y le pregunté que si me pedí la oportunidad de trabajar con él y aceptó. Pero mientras todo esto pasaba, el deterioro de la situación económica, social y política en Venezuela se había vuelto ya invivible. Y así que decidí empezar a buscar oportunidades por fuera. Y ahí quiero resaltar en esta parte lo importante, la importancia de los supervisores en la vida de los estudiantes. En la ULA yo noté un apoyo por parte de los supervisores que yo nunca había experimentado y que ni siquiera había visto. La búsqueda constante de ellos, de oportunidades para los estudiantes, es una cosa de verdad admirable. Así que cuando yo le comenté al profesor Mario mi intención de irme, él me ayudó muchísimo con información, con cartas de recomendación. Al final encontramos esta oportunidad en Bélgica, en la Universidad de Namur, para trabajar con Renaud Lambiot, que es un rockstar de networks aquí en Bélgica y en Europa en general. Es un hombre brillante y de una calidad humana también increíble. Actualmente es profesor en la Universidad de Oxford. Y en nuestra primera reunión me preguntó yo qué quería hacer. Y entonces yo le comenté que a mí me llamaba mucho la atención la aplicación de redes en la economía. Puesto que esa no era como la especialidad de él, entonces me puse en contacto con profesores de otras universidades aquí en Europa. Y con el que sería mi co-advisor, Miquel Ecosia, en ese momento postdoc en la Universidad de Harvard, con el grupo de Ricardo Hausmann y actual profesor en la Universidad de Copenhague. Y puesto que Ricardo Hausmann es uno de los creadores de un área que se llama Economic Complexity, él fue como el link perfecto para desarrollar lo que a mí me interesaba. Y fue así como creamos lo que al final fue mi tesis de doctorado, que fue un estudio de la complejidad de las relaciones internacionales. Cuando uno trabaja con personas como tan reconocidas y tan ocupadas, le toca trabajar mucho solo. Y cuando uno está en eso, se siente feo, pero al final uno agarra mucha independencia. Y eso, bueno, pues algo que yo, a las personas que están trabajando de pronto con un tutor que está muy ocupado, los motiva a pensar que ahorita de pronto se sienten un poquito abandonados, pero eso al final uno agarra mucha independencia para trabajar solo, lo que al final cuando eres investigador y en tu doctorado lo que necesitas demostrar eso, es que ya eres capaz de trabajar independientemente en un proyecto, ¿verdad? Tuve la oportunidad también de ir a muchos congresos y a muchas escuelas. Hicimos varios modelos. El último modelo que hicimos fue para predecir conflictos entre países y mostramos que la relación entre países obedece en la ley de balance social. Es decir, que los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Bueno, los países siguen esa regla. Bueno, antes de terminar mi doctorado, yo tomé la decisión de hacer el cambio al sector privado, no porque yo no estuviera encantada con la academia, sino porque para obtener una posición permanente en una universidad, pues tienes que hacer al menos un postdoctorado fuera del país donde quieres trabajar. Y puesto que yo mientras hacía mi doctorado también, al mismo tiempo iba construyendo una familia aquí en Bélgica, ya mudarme a hacer dos, tres años afuera no era para mí una opción. Tengo colegas, mujeres también, que lo han hecho, que se han ido dos, tres doctorados y se han llevado con ella a su familia. Pero en ese momento, digamos que para mí no era lo que yo quería. No quería entrar en esa búsqueda de postdoctorados. Sí me entiendes, en esa cambiadera. Entonces, pues fue una decisión muy pensada, muy pensada y bueno, pues por eso decidí hacer el cambio al sector privado. Ya tengo dos años trabajando en empresa privada. Este es mi segundo empleo. Y bueno, yo creo que en la parte de las preguntas hablaré un poco más de cómo fue ese proceso y qué tan difícil fue encontrar ese primer trabajo. Gracias, Viviana. Sí, gracias. Creo que vamos a invitar a Viviana a un seminario para que nos cuente un poco más de lo que estaba haciendo. Es demasiado interesante, sí, sí, de verdad. Que niñas, es demasiado interesante. Muy cool. Me lo disfruten mucho. No, y en efecto, con la situación actualmente en academia, es muy común que después del doctorado tengas que hacer un postdoctorado. Sí. O varios. Es muy competitivo, claro. Es muy competitivo. Obviamente, también mucho de la situación personal de cada persona. Sí. Tienes el caso de Giovanni que mudó familia. Sí, exacto. Y la aplaudo. Es una berraca. Bueno, es una decisión muy personal. Es una cosa que es muy aceptable. Sí, sí. Y es importante ver las diferentes maneras en que las personas están manejando a través de la academia o por allá de mí. Claro, claro. Una decisión muy personal, exacto. Y muy familiar. Como usted es su situación familiar, pues ahí ven si es posible. En mi caso, mi novio tiene trabajo con el Estado y es fijo ahí. Pues era complicado. Y pues la verdad que irme sola y la viajadera, ya con un niño pequeño, ya no, digamos que no. Pero no me arrepiento. De ahorita más tarde hablamos de cómo así. Sí. De repente pasamos a Carlos y luego entramos en una ronda de preguntas con todos. Vale, hola. Hola. Sí, sí, sí. Escuchamos. Vale. Bueno, no, gracias por invitarme. Y bueno, entonces, ¿qué les cuento? Mi nombre es Carlos Sandoval. Yo soy físico, estudio física en la Universidad Nacional de Colombia. Soy colombiano de Bogotá. Hice allí entonces la carrera y luego hice una maestría también en la misma universidad. Después de eso entonces fui a Alemania, a Hamburgo, a hacer el doctorado. Y pues durante esa época yo soy un poco mayor que los demás o las demás que han hablado hasta ahora. Entonces yo cuando estaba estudiando en la universidad, no había en la Universidad Nacional un grupo de física experimental de partículas ni nada de eso. Lo más cercano a la física de partículas era algo de fenomenología. Entonces yo hacía eso. Y cuando yo me fui a hacer el doctorado, yo fui como con esa idea y hacer eso. Pero llegué a este sitio donde había un laboratorio de física de partículas en Hamburgo. Y entonces empecé, mientras hacía mi doctorado, como a engancharme. Y me empezó a gustar el lado experimental del campo de la física de partículas. Y tuve mucha suerte porque yo terminé el doctorado en el 2009. Este experimento que estaba funcionando en Hamburgo estaba en sus últimos dos años. Terminó de funcionar en el 2007-2008. Y en el 2009 empezaba el LHC. Entonces yo terminé mi doctorado en noviembre del 2009. Y por cosas de la suerte, pues pude estar cuando empezaron a tomar datos en el LHC en marzo del 2010. Entonces ahí ya me enganché con el experimento Atlas. Sigo trabajando en el experimento Atlas desde ese momento. Estuve entonces allí en el SARN un par de años de postdoc. Y luego ya tuve que tomar una decisión, como han contado Viviana y Josefina, que es un poco personal creo en todos los casos. que en mi caso era quedarme en Europa y tratar de conseguir un trabajo fuera de la academia. O devolverme y seguir con ese camino académico, que fue finalmente por lo que opté. Entonces yo regresé a Colombia hace ya casi 10 años, en el 2012. Y seguí trabajando con el experimento Atlas. Pero desde Colombia, primero en la Universidad Antonio Nariño. Ahora estoy en la Universidad Nacional, otra vez, donde estudié. Entonces ese ha sido como un poco el camino que creo que escuchando ahora las historias de Josefina y Viviana, tiene como ese toque siempre personal, siempre hay que tomar esa decisión en algún momento de por dónde ir. Y bueno, entonces ese ha sido como mi historia, en resumidas cuentas. Gracias, Carlos. No conocía tu historia. Tantos años trabajando, tantos años juntos por ahí, compartiendo, pero no conocía toda la historia. No sé si abrimos el panel sobre las preguntas. Pues aquí en la sala. Yo tenía una pregunta para Viviana sobre su... O sea, bueno, como el tema del mundo de trabajo es interesante. Quería saber qué hacía en su trabajo en el sector privado, ¿verdad? Si aplicaba mucho lo que hizo en este sectorado. Mi reina, si me repites, por favor. Casi no escuché. Trata más alto, a ver si... Sí, bueno, como creo que a todos nos pareció... Viviana, ¿escuchas así? Sí, sí, estoy escuchando, sí. A todos nos pareció muy interesante lo que hiciste por lo que hiciste doctorado. Todos quisieramos dar un poco más de eso. Y además, ¿cómo aplicas eso que pudiste hacer en que hiciste doctorado? Ah, ok, ok, ok. Son dos preguntas. Bueno, la primera, yo tenía esta idea, como les mencioné, yo que quería aplicar el estudio de redes en la economía. Entonces, primero yo tenía una data. Empecé con... Mi tutor me dijo, bueno, lo único que tenemos así es la data trade data, de comercio entre países. Mira a ver, desde el año 64 hasta el 2012. Mira a ver qué puedes hacer con esa data. Algo te dirá. Entonces, esto, pues sí, entonces empecé a jugar con eso. Y con mi co-advisor creamos un modelo y logramos predecir un modelo como de competencia entre países, de países que desplazaban a los otros en las exportaciones. Y logramos crear un modelo para predecir los países que iban a liderar el mercado en ciertos productos en los años siguientes. Y bueno, y me quedó gustando. Y después que tenía esa data, me conseguí una data de turismo, data de migración. Entonces, yo tenía como mucha... Todo entre países, ¿no? Entonces, yo tenía esta gran colección de relaciones entre los países. Y entonces, estaba muy de moda. Hace como... Todavía está de moda, pero en ese momento un poco más de multilayer networks. O sea, multicapas. Redes de multicapas. Entonces, se me ocurrió una idea y yo dije, bueno, si yo sé que tanta gente va de un país a otro, que tanto entre ellos comercian, que tanta gente migra por educación o por problemas de un país a otro, que tanta gente... Cuántos vuelos son los... O sea, qué relación en vuelos internacionales tienen los países. ¿Qué tal si a mí toda esa información me dice algo de cuándo esos dos países van a tener algún problema? ¿Será posible? Dije yo. Si yo sé cómo se la llevan, de pronto esa información me puede decir cuándo van a tener algún problema. Y lo logramos. Fue una idea que... Bueno, digamos que el predecir conflictos entre países no es nada novedoso. Muchos científicos lo han hecho. Pero el aplicar las multicapas fue como el toque, fue el toque original. Y entonces, esto lo hicimos de esa forma y logramos además demostrar eso. Lo que yo les comentaba, que los países son como las personas y que tienen esa relación, que si dos países son enemigos, o sea, han tenido problemas, normalmente los países aliados a uno de ellos va a tener problemas con el otro. Y entonces fue algo bastante, bueno, para muchas personas no será importante, pero bueno, para nosotros fue bastante bueno. Bueno, ¿cómo lo aplico en mi trabajo? No lo aplico, porque mi trabajo es totalmente diferente. Yo ahorita trabajo en una empresa de telecomunicaciones y como data scientist. Y lo que hacemos son cosas como por lo menos predecir, como cuando tú prendes el Netflix y te salen las sugerencias. O sea, el algoritmo que genera esa sugerencia de acuerdo a lo que tú ves, usando machine learning. Eso es lo que yo hago. Ahora hago este tipo de cosas. Entonces, por lo menos cuando sale el producto, la empresa saca un nuevo producto que para sacar en la lista de clientes que tienen mayor probabilidad a adquirir ese producto de acuerdo a los gustos y a lo que han consumido en el pasado y cosas así. Entonces, ¿qué si lo uso? Directamente no, pero agarras como mucha visión de las redes en general y por supuesto eso de algo te sirve para tener como ideas para aplicarlo a tu trabajo. Pero directamente lo que hacía no se parece nada a lo que estoy haciendo ahora. Y ya en la parte técnica, o sea, las herramientas que aprendiste durante tu estado. Sí, eso sí, eso sí es lo único que quería. Gracias, Reina, porque eso sí quería hacer bastante énfasis, chicos, de que de pronto es la parte teórica. De pronto no tiene nada que ver, pero son las herramientas computacionales que ustedes aprendan durante el doctorado o durante la maestría los que los van a ayudar a tener algún valor para el sector privado. Porque a ellos de nada les sirve que usted haya publicado tres artículos plus one, porque, ajá, pero ven acá, tú manejas SQL. Y, o sea, una cosa que parece tan tonta como Excel, yo no sabía manejar Excel. Y en el sector privado la gente trabaja mucho con Excel. Y entonces ellos, eso es lo que ellos, o sea, ellos al final, ok, qué chévere que eres muy inteligente. Pero sabes manejar las herramientas que nosotros usamos. Entonces esto, enfóquense mucho también en eso, en aprender todo, o sea, a programar bien, a aprender machine learning, que es súper importante y tiene muchísima aplicación. Entonces, todas las herramientas computacionales que puedan aprender son las que le van a dar un valor para la industria. Van a hacer de su currículum algo atractivo para el sector privado. Porque los artículos ellos no los van a leer. Para aquellos que tienen la intención de pasarse al sector privado, por supuesto. ¿Puedo hacer una cosa? No, una cosa que me parece buenísimo, esto de la parte técnica, que sí, es sobre todo estadística, matemática, pero no hay que olvidarse también toda la forma de pensar que tenemos como científicos y científicas, la estructura que tenemos, somos problem solvers, sabemos cómo resolver problemas, y hoy en día hay un montón de cursos de seis meses para ser data scientists, y ves un montón de casos de personas que quizás, sí, pueden más o menos hacer un plot o algo así, pero lo que nos da la academia y lo que nos da hacer un doctorado, para mí en particular, eso es algo que es definitorio, es la forma de pensar. Y en un curso de seis meses no te pueden enseñar a pensar. Entonces, eso es lo que para mí tiene de bueno y yo valoro de la academia. Que yo cuando me pasé a la industria, yo no sabía SQL, por ejemplo. Seis meses después, puedo usar SQL. Claro, claro, claro. Seis meses después, no seré una ninja de SQL, pero lo uso. Ahora, en seis meses no te pueden enseñar a pensar. Y eso es lo que yo más despico de la academia, es lo más fuerte que me dio. Y también lo fuerte de decir que uno tiene un doctorado, que quizás cuando uno está inmerso en el ambiente de la academia, todo el mundo tiene un doctorado, y ese síndrome de que no sabe nada, porque siempre hay mucha gente arriba, pero la perspectiva cambia cuando uno se pasa al ámbito privado. Y no es menor que toda la forma de pensar, la forma de razonar, y la estructura que nos da haber hecho nuestras carreras en ciencia, en ciencia dura en particular, como es la que hicimos nosotros. Tienes tanta razón. Yo me enfocaba, Josefina, para ese primer trabajo. Sí, seguro. Ahí sí tienes que venderte bien, pero lo que dices es totalmente cierto. Ser científico es un estilo de vida, y lo llevaremos por siempre. Es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas, de solucionar los problemas, y eso no se aprende, ¿verdad? Como dice Josefina, en un curso de seis meses, ni en una carrera corta. Eso son años de estudio y de crear esa estructura, esa intuición bien orientada para resolver problemas. Quizás lo que querías decir, Viviana, es cierto, en el momento que escribes un CV, para que se llame... Exacto. ...de entrevista, no puedes decir que hay algo que tienes que poner. Exactamente, porque... ¿Quién va a leer todos esos siete, ocho artículos? Nadie, nadie los va a leer. A ellos no les interesa, porque bueno, cada sector tiene sus necesidades, ¿no? Entonces tú lo que... Ya después cuando estés adentro es que van a ver la folla que agarraron, pero en el momento tienes que mostrarle, mire, yo también sé hacer esto y sé hacer lo otro. Entonces, son esas herramientas computacionales las que ahorita tienen un valor Python poderoso. Esto... Cosas así, ¿no? Gracias, Viviana. Y tal vez inspirándome en esa pregunta de Alfonso. Carlos, llevas una carrera de más de diez años en academia. No te puedo preguntar qué te dejó el doctorado, pero lo que estás haciendo ahora, porque no te lo sigues utilizando, pero ¿cómo ves? Cuéntanos, ¿cómo es un día, o cómo ha cambiado tu vida siendo ahora profesor con respecto a tu vida como postdoc o a tu vida como estudiante de doctorado de maestría? Sí, es que ya se hace bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, es muy diferente, es muy diferente, supongo, en ciertos aspectos, y es muy parecida en otros, ¿no? Porque el trabajo que yo hago pues tiene dos partes. La parte de seguir haciendo el trabajo de investigación en Atlas, y para eso la dinámica es un poco similar a lo que era en ese entonces, con la diferencia que ahora, obviamente, yo no me siento a escribir código muchas horas ni nada de eso. Yo no hago el grueso del trabajo técnico. Pero, pues, la parte de estar involucrado en algún análisis de física, de asistir a las reuniones, etcétera, la dinámica de estar, de ser parte de estos experimentos, pues es un poco la misma, ¿no? Y el otro lado, pues, es la parte académica, desde la supervisión de los estudiantes, de estar con ellos, de guiarlos, de justamente inculcarles estas cosas que mencionaban ahora Josefina y Viviana, siempre sobre que justamente lo de trabajar en un análisis del Higgs y esto, pues, sí es interesante y está bueno, pero, en últimas, yo siempre les he recalcado de eso a los estudiantes, quedan muchas más cosas que eso, quedan la habilidad de resolver problemas, quedan las habilidades computacionales, quedan todas esas otras skills que uno adquiere cuando trabaja en este campo y eso es lo que a mí siempre me pareció más llamativo de esta área de la física y de lo que yo terminé haciendo, que tiene como esa variedad de destrezas que se adquieren con el tiempo y con el trabajo, que supongo que es común a otras disciplinas, pero que en el caso mío de lo que yo hago en física de partículas, pues, es muy notorio y es muy evidente, ¿no? Entonces, pues, creo que ha cambiado en ese sentido en que ahora, pues, yo puedo transmitirle cosas a los estudiantes que vienen, que están en la universidad y puedo entonces involucrarlos a ellos también en el trabajo, en el experimento. Ya no estoy solo yo con el grupo de gente con el que estoy trabajando, sino que tengo como esa posibilidad de también tener estudiantes y un grupo con el cual trabajar en equipo, ¿no? Entonces, eso creería que es el principal cambio, ¿no? Hay mucho humano, sí, yo también eso he notado en mi carrera, que igual como decía Carlos, yo hacía análisis, uno empieza haciendo análisis y corriendo todos los códigos y luego, pues, uno empieza a tener más estudiantes, más supervisión y se vuelve también más humano o en mucho contacto humano, muchas relaciones humanas, redes, dirigir estudiantes, enseñar, hablar con estudiantes y no solo con estudiantes, colegas, organización de proyectos, proyectos, toda esa parte también son habilidades que vas ganando en el camino, cómo coordinar un grupo, cómo trabajar en equipo, cómo establecer los deadlines, ver qué está, manejar riesgos en el proyecto, manejar conflictos, todo eso terminas aprendiéndolo cuando te vas moviendo un poco más en la escalera para el mundo. Y, como les dije, el futuro de la física es que están las colaboraciones. vamos a trabajar en grupos físicos aislados, experimentar en física de partículas es muy raro. Yo creo que en general no solamente en física de partículas, en general esa idea del científico solo aislado en su esquina trabajando solo, eso ya no se ve. los problemas que tenemos o los retos que tenemos son tan complejos que no es una sola persona de muchas veces ni que es un solo país que lo va a resolver. A ver, más preguntas. Digamos, relación, yo creo que pues para cualquiera que la quiera contestar es sobre, digamos, ahorita se ha hablado mucho acerca del potencial que tiene y que tenemos en formación respecto a la industria sobre la esencia de arte. pero ¿qué otros conocimientos o habilidades en la física sirven o pueden ser usados también en la industria o son apetecidos en la industria además de esa ciencia de arte? No sé si lo manejen. Yo no sentí que el panel apropió por responder, pero Viviana, Josefina, han notado que además de las habilidades técnicas en la industria hay otras cosas que están buscando en sus industrias. Quizás es un poco esto que vos decías, que ustedes decían, chicas, Rey y Joa, que uno al formar estudiantes uno empieza a tener otras responsabilidades cuando va creciendo y uno también aprende a trabajar en equipo, eso es fundamental. Nosotros, además nuestro ego está muy bajo porque estamos siempre conscientes de lo poco que sabemos y tomamos comentarios cuando uno trabaja en Atlas, no sé, yo no tengo experiencia en otros experimentos, pero todos los grupos que teníamos opinaba de igual forma el undergrad como el profesor, es todo muy homogéneo, muy horizontal, entonces uno aprende a tomar críticas, uno aprende a hacer críticas porque lo que a uno le interesa es dar un resultado que sea científicamente correcto, entonces la forma de trabajar en grupo, la forma de ver las cosas, yo en mi trabajo que es una startup, entonces es un poco más hectic, más descontrolada, todo el tiempo estoy diciendo, ya sé que yo vengo de una organización muy grande, pero ¿por qué no nos organizamos así, así y así? Entonces uno trae un poco esa perspectiva de trabajar en equipo, de quién habla, de quién no, de que tiene que haber un líder por más que todos podamos opinar, a mí eso me parece bastante importante que va más allá de lo técnico y es justamente este trabajo en equipo que la ciencia nos prepara para eso porque como decían las chicas, ya no existe más ese concepto del científico en general hombre aislado con ideas geniales, ahora todos colaboramos y todos tenemos una opinión siempre y cuando estemos formados para decirla, ¿no? Pero eso puede ser una skill extra que nos dio la academia. también yo creo que añadiría a lo que está diciendo Josefina la capacidad de trabajo que uno adquiere porque son tantas horas de estudio con temas tan complicados que uno además de volverse pues de ser capaz de entender sistemas complejos uno trabaja mucho o sea uno en la tesis o sea uno en la academia trasnocha muchísimo yo creo que eso es algo que bueno al final aporta porque uno uno está acostumbrado a eso ¿no? a grandes cantidades de trabajo y a grandes cantidades de información Bueno en instrumentación científica también hay una capacitación que puede tener un gran impacto en una carrera profesional y obviamente eso depende también del tipo de industria de los países donde uno desee vivir etcétera pero hay empleos de tecnología de muy alto nivel en los que los científicos con doctorado consiguen empleo y pueden tener actividades muy muy interesantes en la industria de investigación y desarrollo y proyectos de investigación magistrada y está la parte de verbal y simulación pero también las habilidades de simulación eso también es muy importante dependiendo de nuevo de la industria exacto pero pero si instrumentación ciencia edad parte estadística simulación y todo todas estas cosas que siempre llamamos soft pero que no son no son soft para mí son caras mucho más mucho más importantes y mucho cada vez más valoradas tanto dentro como fuera igual en academia cuando estamos buscando un trabajo ya te empiezan a preguntar bueno pero ¿has liderado un equipo? ¿cómo te ha ido con la supervisión de estudiantes? ese tipo de cosas también si nos lo tomamos en cuenta cuando estamos en una posición fija en academia bien sea en un centro de investigación como para como universidad o cuando vas a contratar un PHB también el estudiante cuando haces la entrevista el estudiante comunica hace preguntas o el PHB que es un estudiante que va a estar a su lado que va a ser un poco difícil en la comunicación y en este punto sí perdón quizás agregando un poco a lo que a lo que dice yo a lo de la comunicación nosotros estamos acostumbrados en general en nuestros trabajos en la academia estábamos acostumbrados en la academia a hablar con gente que es top en su área entonces todos tenemos unas conversaciones que son las más técnicas del mundo pero después tenemos la parte de outreach que nos hacen entender cómo comunicar a gente que no es de tu área que no es súper experta cómo comunicar cosas de manera simple y ese fue uno de los de los choques más grandes que yo tuve porque de repente yo estaba en grupos cross funcionales le dicen o multidisciplinarios o sea lo que nosotros decíamos en el que la gente no maneja tu vocabulario técnico de matemática de estadística y bueno y tuve que adaptarme y tuve que empezar a usar esas skills de comunicación con gente que capaz era de marketing yo estuve haciendo cosas en estos meses de marketing cosas de business de definir la estrategia de business de la empresa y eso te obliga a comunicarte de otra forma porque no es que la gente sea más o menos inteligente es simplemente que usan otros vocabularios y es tu problema poder comunicarte de una forma que ellos te entiendan entonces quizás no vas a usar la palabra plot vas a usar la palabra gráfico quizás no vas a usar la palabra histograma vas a usar algo entonces eso es una habilidad que también siento que nos dio la academia y en particular cuando uno hace un poquito más de outreach o cuando uno enseña o tiene estudiantes a cargo pues me dice cómo se dice este programa porque yo no sabía cómo decirlo ojo pausa café y saber nos va a estar hablando justamente de cómo comunicar ciencia preguntas la mayoría de las personas que estamos conozando esta maestría me causa curiosidad qué tanto impacto tuvo el doctor en nuestra siguiente etapa en el desarrollo de esas habilidades porque ahorita la oferta laboral pues se presta casi desde que uno está saliendo integrado si es en ciencias de datos por ejemplo entonces realmente uno se enfrenta a la decisión de será que sigo el doctorado o revalúo más bien otro camino entonces realmente qué tanto es el impacto de ese PSP para el desarrollo de esas habilidades ¿sí? qué pregunta tan importante depende ¿sabes? por lo menos yo tengo colegas que son también científicos de datos y ellos no tienen tienen doctorado y ganamos lo mismo entonces es decir la empresa no me está pagando más por mi doctorado ahora que me dieron el trabajo más fácilmente porque yo tenía un doctorado y eso da un soporte de que bueno algo sé seguro que sí seguro que se ayudó pero que eso va a marcar una diferencia en el salario en el sector privado no necesariamente ¿ya? entonces pero seguramente para encontrar ese primer trabajo depende el tamaño de la empresa porque las empresas valoran eso ellos entienden que una persona que ha hecho un doctorado ellos saben que eso viene con un paquete de habilidades ellos lo saben que paguen más o menos por eso ya es otra historia entonces digamos para encontrar el trabajo seguro que sí ayuda para ganar más o menos depende la empresa ¿y en cuanto a las skills Diana? ¿los skills? claro que sí claro que sí sí claro que sí aunque cuando cuando entras al sector privado te das cuenta de que te faltan un montón de otras skills que no desarrollaste en tu por lo menos yo soy malísima en business en marketing porque yo nunca yo nunca trabajé en eso yo hacía mis modelos para predecir mis cosas pero yo ni idea o sea yo ni idea de cómo se pone eso en producción cómo se vende ese eso yo no sé yo eso no lo sabía y pues poco a poco toca aprender y uno va pero como te digo un cerebro bien entrenado adquiere absorbe información pues más rápido seguro que que todo eso que estás aprendiendo va a servir de alguna u otra forma claro que sí pero claro cuando si es tu idea es cambiarte al sector privado tienes que ir mentalizado de que hay un universo de otras soft skills para aprender impresionantes y bueno y también depende mucho porque por ejemplo en Alemania un doctorado es muy reconocido socialmente y también para conseguir un trabajo ayudas montones ser doctor para buscar trabajo en el privado y ayuda también en la carrera pero es porque es como funciona el sistema alemán se espera que solo una minoría de los estudiantes que hacen doctorado van a quedarse en la academia los doctores son para la y es el motor es parte como de la filosofía alemana es tener gente que sabe pensar que ha hecho este ejercicio y luego va a trabajar en industria privada trae ese engranaje de pensamiento crítico y ellos lo quieren y lo quieren en la industria no es solamente un ejercicio académico ellos lo quieren en la industria y contratan doctor y hay gente que hace doctorado simplemente sabiendo que luego va a ir a la industria y depende al menos los dos sistemas con los que hemos familiarizado que es el estadounidense y bueno ahora el francés pero anteriormente el estadounidense y el suizo ellos en las industrias tienen diferentes niveles de salario dependiendo de la entonces depende mucho del país mucho del país evidentemente inclusive la industria escogí mal o algo o empresas más grandes o también varía sí no yo quería yo quería decir que que sí que depende creo que depende mucho de la de las circunstancias en las que en las que uno esté las cosas han cambiado bastante en los últimos años muy rápidamente hace 10 años era difícil bueno tal vez no hace 10 pero hace 20 no podías pensar en pasar de la academia a la industria sin pasar por un doctorado en ningún país del mundo pero eso ha ido cambiando ha ido evolucionando en Europa ese salto se puede hacer mucho más rápido hoy en día para nosotros en nuestros países latinoamericanos esa brecha se ha ido reduciendo pero sigue siendo grande porque no somos países que generen ese tipo de industrias donde se necesita ese tipo de desarrollo tan de tan alto nivel como en países europeos entonces depende un poco de en qué circunstancia estés puede que si tú tengas decidido que quieres estar en la industria puede que hoy en en Colombia o en algún país cercano puedas encontrar un trabajo en la industria como analista de datos recién salido del del pregado o con la maestría que no solía ser posible hace un tiempo pero también puede que que no y para y para dar los saltos a una industria en Europa o en o en Estados Unidos seguramente que vas a necesitar tener ese ese paso adicional de de haber hecho el doctorado y tener como esa esa experiencia de haber estado en otro país y en otro lugar ese ese pedazo de saltar de nuestros países a Europa a Estados Unidos pone una yo creo que una restricción adicional en ese en ese salto ¿no? que creo que se ha ido reduciendo mucho porque hoy en día en todo el mundo se hace análisis de datos y y y y es importante en todas partes pero creo que está condicionado un poco a a no sé lo que también lo que vaya pasando como como hemos contado ahora nuestras historias todas las historias tienen muchas circunstancias que van marcando el ese camino y pues puede que encuentres una beca de doctorado primero que un trabajo o al revés entonces depende mucho de de eso y el deseo personal es verdad que irse no sé irse a estudiar a Europa o tener un grado europeo pues siempre ayuda luego para conseguir si el deseo de uno es irse a otro lugar en Europa a Estados Unidos a otro lugar o tener hacer un grado educativo ayuda luego a insertarse en el mercado de trabajo porque siempre una universidad local pues la conocen más que una universidad en otros lugares y también a nivel local es importante conocer las realidades de los países porque también está la decisión que por motivos muy personales quedarnos acá y hacer vida acá eso es muy importante y en ese y en ese momento es importante hablar con las predes con los profesores que tengan con colegas que hayan hecho doctorado antes que les cueste un poco cómo ha sido la situación cómo ha sido insertarse dentro de la academia en el país en el que ustedes quieran estar o cómo ha sido insertarse fuera de la academia en el país en el que ustedes quieran estar yo creo que independientemente de como si van a continuar en la academia o hacer eventualmente el brinco después de academia al sector privado si tienen la oportunidad de hacer un doctorado afuera o en Colombia yo les recomendaría que lo hicieran porque es el único momento bueno en el caso de los que hacemos en Europa que no tenemos que enseñar bueno en mi caso es el único momento en que me pude dedicar solo a hacer investigación y con una una buena beca o sea yo vivía tranquila o sea hacía solo lo que me gustaba yo aprecio mucho ese tiempo que tuve para hacer solo investigación entonces si tienen la oportunidad pues yo creo que de todas formas regálensela o sea es maravilloso además de todo el aprendizaje que van a tener seguro que va a ser útil seguro que va a ser útil ya sea como en países como en Bélgica que evidentemente aparentemente eso no marca una diferencia salarial o ha sido mi experiencia personal de pronto en otras empresas sí o en casos como dice Joani que sí que sí lo valoran yo al final si hemos llegado hasta este punto es porque no amamos la ciencia entonces yo los motivo a que a que se regalen esa oportunidad hay muchas muchas oportunidades aquí afuera también en Europa las chicas tienen una colección de links yo los invito a que si pueden háganlo la ciencia es lo más bello del mundo eso es verdad que el periodo del PHM está dedicado a una investigación de alguna cosa y es un periodo único también es un periodo difícil hay que hacerlo con gusto o sea si tú quieres hacer la decisión de tomar un de hacer un de hacer es una decisión concierta y que también es un periodo de mucho trabajo y si lo quieres hacer es porque de verdad lo quieres hacer pero que no quepa duda de que útil va a ser sea cual sea la decisión que tomemos de quedarnos en la academia o pasarnos al sitio privado seguro que va a ser muy útil yo quería hacerles una pregunta desde la perspectiva motivacional porque claro a mí a mí personalmente me pasa hay muchos chavales que ven a trabajar conmigo de la de la academia también están a lo mejor intentando estar o llegar en una frontera de conocimiento algo que es bueno más allá de la vida de cada uno quemando el cerebro para hacer eso para pasar a trabajar a lo mejor en la industria quemándote el cerebro para hacer a lo mejor un montón de recomendación para que la gente compre más cosas que no necesitan o a lo mejor gente que tú no conoces será más rica o no es porque esas cosas están extremas o porque a lo mejor una fábrica será más eficiente ¿cómo se concilia esa cuestión motivada? ¿o con la perspectiva? Puedo empezar si quieren como vos decías y también como veo a Viviana expresarse nosotros amamos la ciencia yo tengo un tatuaje que dice ciencia con un corazón entonces nosotros amamos la ciencia yo los últimos diez años de mi vida se los dediqué a la ciencia se los dediqué a la academia y no es menor cuando uno dice que ama la ciencia porque uno cambia su vida se mueve de país en país no duerme no vive deja de lado un montón de cosas por la ciencia entonces efectivamente y sí coincido es un cambio muy grande dejar al menos para mí y veo lo mismo en Viviana no fue trivial no fue que uno dijo chao me voy a hacer plata y dejo la dejo la academia yo de hecho lo hice teniendo mi posición permanente entonces fue una decisión muy importante en mi vida y obviamente hay un montón de cosas que uno puede hacer en la industria yo me acuerdo que cuando empecé mi carrera decía no yo ni lo que me voy a ir a la industria porque lo único que podés hacer ahí es trabajar para un banco o cosas así y hoy en día sigo diciendo que a mí no me gustaría en particular trabajar para un banco soy bastante afortunada que encontré una industria que me parece interesante que es la industria de la música me gusta por ahora está está bien con mis valores no descarto hacer otras cosas porque me parece que siempre hay algo que uno puede destacar por ejemplo siento que el ambiente privado está mucho más open mind y mucho más abierto a probar nuevas cosas somos mucho menos conservativos tenemos muchas más herramientas porque tenemos mucho más recursos pruebo cosas nuevas aprendo cosas nuevas todo el tiempo y obviamente eso implica hacer un tratamiento distinto de los datos cuando yo trabajaba en Aclass era algo tenía que estar bien y teníamos un proceso de unblinding no podíamos mirar los datos antes de tener una estrategia de análisis como corresponde y ahora las cosas son de otra forma y aprendí a interactuar de otra forma con los datos mi motivación básicamente es en aprender cosas nuevas aprendo herramientas nuevas aprendo un montón de ciencias sociales que yo siempre uno siempre quizás las tenía más como una ciencia de segunda o algo así y es súper interesante entender el comportamiento de la gente si a uno le apasiona aprender cosas encuentra la motivación en todos lados entonces al menos en mi caso es así no sé si eso responde o si Viviana quizás tiene una opinión diferente no estoy no puedo estar más de acuerdo no puedo estar más de acuerdo y más aún dado que va a ser así que de pronto termines trabajando en algo totalmente diferente más aún aprovecha el tiempo del doctorado donde haces lo que quieras claro claro esa es la realidad de la vida esto vivimos en este mundo que vamos a hacer y toca jugar el juego y la verdad es que bueno habrán de pronto industrias un poco como dice como dice Josefina donde tus valores de pronto entran chocan un poco pero hay muchos sectores donde es muy muy interesante y donde bueno de pronto sí es verdad hay gente que se está haciendo rica pero tú te diviertes en el camino también y haces cosas también interesantes o sea cuando tú haces un modelo como digo yo para predecir cosas en tu quien va que para de pronto se va a beneficiar la empresa pero también te da satisfacción a ti porque es algo que vino de tu cabeza entonces bueno encontrar la satisfacción en ese tipo de cosas también es importante y otra cosa es que nosotros de pronto pensamos que los científicos somos los más inteligentes tú entras a una empresa y te das cuenta que hay colegas tuyos de business de marketing que son supremamente inteligentes que no han hecho doctorado pero son gente brillante brillante en su campo y de la cual también uno con la cual uno también va a disfrutar la colaboración yo creo que la invitación es ser bastante más positivos frente al trabajo en el sector privado y no pensar siempre que estamos enriqueciendo a otro de pronto hasta en el camino hacemos algo de dinero nosotros mismos pero sino más bien a tratar de buscarle entre toda esa bandeja de opciones tratar de buscar de pronto las que nos llamen la atención en las que nosotros de pronto sintamos que nuestro trabajo va a ser algo cool que vamos a los resultados son interesantes son cosas que pronto llamen tu atención como por lo menos en el caso de Josefina la música y en el caso mío de las telecomunicaciones yo creo que eso también ha cambiado muchísimo antes había este ¿qué se va a decir? este rechazo sí era como se va a la academia y había esa cosa yo creo que eso ha cambiado muchísimo en los últimos años dentro de dentro de la academia o sea lo vemos aparte de lo que nosotros hacemos es es darle es querer darle esas networks también con con la industria con las startups que forman parte del consorcio que ustedes puedan tener acceso a herramientas y aprender herramientas que se usan tanto dentro como fuera yo creo que este así como los alemanes que tú decías es maravilloso poder tener gente que tiene un proceso de pensamiento y de sustitución de problemas no solo dentro de la academia pero que pueden estar en cualquier área claro que sí y que lo van a enriquecer el pensamiento crítico donde quiera que vayan vamos ¿cómo lo has visto tú en tu carrera a este cambio con respecto a esta visión a la industria? ¿con respecto a qué? perdóname te escuché lo último a la visión que tenemos a la industria dentro de la academia ¿cómo has visto tú ese cambio? sí yo creo que sí yo creo que sí ha cambiado y ciertamente se ha ido flexibilizando un poco creo que creo que antes cuando tú empezabas a hacer un doctorado y estabas con el ámbito académico el camino era solamente academia y seguir y seguir y seguir y seguir no importa el número de postdoctorados que tocara hacer etc eso creo que ha ido cambiando bastante y creo que tanto en el en el mundo académico desde 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 la visión de de el profesor que le inculca ciertas cosas a los estudiantes como desde la visión de de los estudiantes que vienen creo que es mucho más amplia amplio el panorama y mucho más amplia la visión y y no está tan encasillada la la academia como el único camino a seguir e incluso ya ya los 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 estudiantes ya tienen claro cuando están estudiando física que ellos están estudiando física porque quieren hacer ciencia de datos y que quieren hacer otras cosas y que quieren ellos lo tienen claro que es una cosa que antes no ocurría eso eso creo que ha venido cambiando mucho y que y que el panorama creo que ahora es mucho más amplio que es mucho más positivo como decía ahora Viviana y no está como tan eh satanizado no sé como tan marcado como algo que no se puede hacer sino que es perfectamente está dentro de todas las posibilidades ¿no? Como para una una pregunta es un poco como la última pregunta que yo sí bueno por por parlo por mí pero es cierto cuando bueno salidas en el sector privado esta desmotivación de que uno de los mil suficientes de otras personas uno termina trabajando en cosas que de pronto no puede no tener alternativas sino trabajando en cosas que de pronto no estás a tanto con los valores de cada uno y en esas personalmente yo he estado pensando en que de pronto una tercera vía de tratar de hacer un emprendimiento social sí de algo así hacer un emprendimiento de hacer innovación social pensando las cosas distintas de pronto generando no solamente valor para mí sino para mí para todos los que contribuyan si ese tipo de proyectos que tan viables los ven se puede compaginar con con la academia yo por lo menos veo que por terminar muchos proyectos acá además de seguir con su trabajo de investigación sacaron adelante la conga cómo se puede combinar todo eso y cómo es como la perspectiva para decir que vamos a ver adelante de la vida son unas chicas superpoderosas y la verdad que ustedes son unas chicas superpoderosas creo que nos toca aquí a los estados metidos en esto responder esa parte primero hay muchísimas startups para desarrollo social actualmente también lo he visto en los últimos años que el funding que se está dando de organizaciones internacionales para el desarrollo de inteligencia artificial para el camino climático para entender por ejemplo los procesos de migración hay una ola de desarrollo de fondo que se está dando para eso así que el camino ahora por ahora está abierto para eso ¿cómo lo haces? yo creo que lo que cuenta Diana y lo que contaba Josefita y Carlos tienes que entender cuáles son tus valores ¿qué es lo que tú quieres dejar? o sea de aquí a 20 años tú volteas y dices ¿qué hice yo? y encuentras el tiempo o sea encuentras el tiempo discutes con tu con tu con tu red con tu red te hago un equipo porque esa es una cosa que se hace sola te hago un equipo aquí tienes un montón de gente que está haciendo eso y es mucho más agradable trabajar el conjunto porque tenemos cuánto yo no me ayudaba en mi los 10 años empezamos a estudiar en el 2003 nosotras empezamos el primer día en la universidad juntas así con nuestro borralito el mismo día tú les alabras el mismo día o sea te creas te trabajas un grupo disfrutas lo que estás haciendo y hablas con tus empleadores para explicarles el porqué eso es importante y el porqué eso está ayudando también a tu carrera todos nosotros hemos pasado por eso de decir me quiero dedicarle un 10% de mi tiempo un 15% de mi tiempo un 20% de mi tiempo para mí esto es importante y te ayudo así esto no es lo más importante para mí para ti también que te ayudo a crear que te ayudo a crear cooperación te está yendo más gente al laboratorio perdón muy importante eso va contigo como persona yo recuerdo en algún momento por ejemplo trabajando en el doctorado que me decían pero no no comparto todas las cosas porque le das todas las ideas a alguien más porque estás diciendo cómo están las cosas y yo siempre siendo persona muy abrienta que voy a compartir y pues voy a hacer y mira esa persona con la que estaba compartiendo ahorita a los estudiantes de mi gente que luego cuando tengo una posición quieres venir y luego le dije bueno la conga es importante para ti sí bueno está bien vamos a afirmar y a ver qué es lo que podemos hacer y yo creo que es eso para mí por ejemplo algo que me quita mucho tiempo o algo que le dedico mucho tiempo a mi hija a compaginar la vida de madre y poner límites a mí me apasiona la ciencia disfruto un montón lo que hago disfruto el trabajo con los estudiantes muchísimo oye pero a las cuatro y media tengo que irme a buscar a mi niña y me voy feliz a buscarla claro mi niña necesita mi tiempo calidad de tiempo claro y llego a las siete y media ocho cuando la dejo a meter en la guardería a las cuatro y media me voy a buscar y y se acabó son mis límites y y es importante darle el tiempo a las otras cosas que tú también quieres y yo quiero ambos o sea en este momento yo digo estoy muy feliz en mi vida porque voy muy feliz a mi trabajo y voy muy feliz a buscar a mi niña y eso me da un equilibrio y yo creo que es importante hacer las cosas con orgullo y concordarse con tus valores una cosa más que hay otra opción más que es medio un híbrido y otra de las chicas con las que nosotras trabajamos Camila ella es parte por ejemplo ahora hay un montón de institutos que son que están financiados por el gobierno por distintos gobiernos que son más un híbrido por ejemplo en el Alan Turing Institute en Londres en el que uno trabaja en distintos proyectos como decía Reina por ejemplo más relacionados con el cambio climático o vienen empresas o vienen organismos gubernamentales a plantearles problemas y ellos como instituto tienen expertos sigue siendo el ámbito privado pero tienen expertos grupos de gente que hace data science y por dos tres meses trabaja en un proyecto que le viene y se lo propone o viene el gobierno o viene una empresa entonces eso es también que ahora se está haciendo mucho más común este tipo de institutos porque no son completamente empresas pero que son medio un híbrido y que hacen cosas un poquito más comprometidas si se quiere con otra filosofía siguen teniendo en cuenta cuestiones de medio ambiente o cuestiones médicas o de tránsito entonces hay un montón de opciones desde lo más hardcore de la ciencia como hacía yo hace unos meses y como hacen ustedes hasta lo más hardcore de la industria privada tenés un espectro súper grande ya no es más te fuiste al lado oscuro como decíamos hace unos años cuando alguien se iba ahora hay un montón de grises hay un montón de opciones que pueden ir de acuerdo con tus valores o si tus valores es hacer más plata tenés la opción de ir a hacer más plata o si querés un poco menos de plata y algo más interesante o sea la oferta es infinita del mismo modo que en la academia la oferta es infinita nada de eso quería comentar es una manera perfecta de cerrar porque eso hay un montón de matices y de grises de lo que podés hacer tanto de un lado como de otro muchísimas gracias de verdad Josefina Liliana y Carlos por participar de verdad espero que os haya gustado el panel que lo hayan disfrutado nosotros ciertamente si lo decimos gracias de verdad chicos teníamos unos slides para hablar un poco sobre las oportunidades que existen creo que las vamos a ver en el índico sí exactamente las vamos a ver en el índico así que tienen todos los links disponibles hay información sobre dónde buscar trabajo dónde buscar un phd si quieres quedarte en el área física o cómo armar un cv y las diferencias que hay entre armar un cv para la academia y un cv para la industria también tenemos unos links allí cómo preparar una entrevista también tenemos unos links allí entonces vamos a poner eso en el índico y si tienen alguna pregunta estamos aquí de esta semana para seguir hablando ustedes tienen unas personas que se han comunicado quería mencionar Reina que por favor si alguno de ustedes de los chicos tiene interés en Bélgica en particular yo cuando me vine para acá bajo un programa que era para estudiantes tercermundistas entonces si alguno tiene la misma curiosidad en esta área de redes y venirse para acá para Bélgica pues con mucho gusto contáctenme en mi link y con un placer los puedo informar y poner en contacto con las personas a ver si hay posibilidades gracias gracias pondremos entonces allí el link el link ok perfecto bueno muchas gracias chicas chau chicos gracias chau 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 chau